La primera ola pandémica del virus AH1N1 ocurrió a finales de mayo y dejó 40 muertes y más de 1.500 infectados. Desde un inicio el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud alertaron sobre las consecuencias de esta gripe. A pesar de esos datos, la profesora pensionada Elizabeth Rodríguez escribió un documento titulado La falsedad de las pandemias, el terrorismo creado por las organizaciones mundiales y las transnacionales de fármacos, donde critica el manejo que se ha hecho de esta pandemia y a las empresas farmacéuticas. Primero, no atemorizarse, no dejarse que te llenen de terror y luego buscar la información. Lo más grave sea el manejo que se ha dado a través de las organizaciones mundiales, que ellas también tienen su lucro al respecto, porque ellas son intermediarias en la venta de las vacunas. La Ministra de Salud se refirió a este documento y agregó que desde ahora el país se prepara para una posible segunda ola pandémica. Si la pandemia fuera un invento, no tiene sentido por varias razones. En primer lugar, si se quisiera venta de vacunas, las vacunas ya se hubiesen producido y no estaríamos nosotros con este terrible atraso de que las vacunas no nos han llegado. Número dos, las vacunas tampoco están protegidas por patente. Cualquier empresa de genéricos puede producirlas si tiene la tecnología. Número tres, era muchísimo más fácil haber aumentado la producción de vacuna estacional, que todo el mundo sabe que es un gran problema, que ponerse a crear una supuesta pandemia que más bien hace que muchos países se empobrezcan y ni siquiera tengan el dinero para comprar las vacunas. En el documento, la autora señala que se ha confundido al público, creando lo que ella llama un caos de desinformación. Esta posición es secundada por el médico Juan Miguel Goyenaga, experto en oftalmología. Hemos visto que es más letal la gripe estacional que esta gripe A1H1. Mata más gente, el resfriado común, digámoslo, que este tipo de virus nuevo. Ahora, eso no quiere decir que no se hagan vacunas, por supuesto que se hagan vacunas, pero que no nos lleven a la desesperación y al pánico para que todo el mundo salga corriendo por la vacuna. La ministra explicó que todavía el país está en conversaciones para obtener la vacuna que protege de este virus. En Costa Rica se necesitan 1,8 millones para aplicarlas a los pacientes de alto riesgo, como asmáticos y obesos. Estamos a la espera que en esta semana la doctora Socorro Gros nos comunique cómo le fue en las negociaciones de los abogados con las empresas farmacéuticas que ganaron la licitación de la OPS. Entre estas hay genéricas, por ejemplo, Green Cross, que es una empresa enorme de genéricos coreana, es una buena empresa de genéricos, con la Sanofi Pasteur, que es la vacuna que nosotros estaríamos recibiendo. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de influenza en el mundo se redujeron, lo que podría ser una señal de que la segunda ola de la pandemia no será tan fuerte como se previó. Dicen que la tercera es la vencida para Otón Solís, quien fue invitado a la presentación de la OPS.